Tres capturas se registraron en distintos puntos de Retaluleu en las últimas horas. La primera de ellas fue sobre la sexta avenida, final y 12 calle de la zona 4 de Retaluleu. Dos individuos que despojaron de un celular y dinero en efectivo la víctima a un vendedor de periódicos. Los encartados son José Adolfo Ramos Reyes, de 24 años, de nacionalidad salvadoreña, y Yarvi Ariel Monterroso Estrada, de 21. El primero de los mencionados, según las autoridades, era buscado por la Interpol, ya que es sindicado de varios homicidios en El Salvador. Se les incautó una granada de fragmentación, el celular de la víctima y parte del dinero. Las autoridades les atribuyen varias fechorías que se cometen en esta cabecera departamental contra pilotos de camiones ruteros. Ambos fueron enviados a la comisaría 34 de la PNC. Mientras tanto, un presunto extorsionista integrante de la Mara 18 fue capturado sobre la séptima calle y quinta avenida comercial de la zona número 1 de esta misma cabecera departamental, sorprendido con un arma hechiza. Se trata de José Moisés López Salas, de 18 años, líder de la Mara 18, quien es presunto responsable de cometer extorsiones y otros hechos delictivos en el sector. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumas.